Bueno, hola, 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 ¿qué tal estáis todos? Bueno, estoy subiendo las cosas, todo perfecto, espero que se escuche bien, si no pues habrá que repetirlo, pero vamos, no lo creo. Bueno, como podéis estar viendo aquí, tengo la pantalla principal de lo que viene a ser mi canal, ¿vale? No creo que tenga que ocultar nada, bueno, vais a ver aquí las pocas cosas que tengo. Y simplemente os quiero explicar, bueno, tengo abierto Twitter, tengo abierto los comentarios para siempre estar viendo y contestando al instante. Y bueno, este es el vídeo que aún nos ha cambiado la portada, o sea, tiene que salir un gato diciendo, mirad el vídeo, pero aún nos ha cambiado, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿cómo os lo digo? O sea, el vídeo de hoy es simplemente para explicaros la nueva distribución del canal. Básicamente, básicamente es, bueno, como podéis ver, lo que es la skin, la foto de perfil, pues seguramente cambiará en los próximos meses. Estoy intentando buscar que alguien me haga un diseño más original. Este, bueno, este es de imagen chef, y bueno, y pues se quedó porque es bastante así, pero quiero que las letras se vean más, y bueno, pero van más o menos las características, quiero que sean las mismas. Luego aquí tenemos el banner, que es como vosotros lo llamáis, que yo le llamo, pues, el cabezal, o bueno. Y esto, pues, de momento se va a quedar así, he tenido bastantes propuestas de que me quieren hacer banners nuevos, bueno, me los podéis mandar, y yo pues ya veré si me gusta muchísimo, muchísimo más del que yo ya tengo. Y nada, y este, va a ver, lo hice con un programa online muy cutre, pero me parece gracioso, me parece gracioso, y aparte como para mí me supuso un trabajo gordo, pues me gusta. Como podéis ver, aquí están todas mis redes sociales, esta es mi página, la página web, que en realidad es un foro de foro activo, donde están prácticamente todos los vídeos, o sea, todos los vídeos, no, están muchos de los vídeos, la gran mayoría de los vídeos están aquí ordenados. Hace ya más o menos uno medio año que no los actualizo, es decir, que no los tengo ordenados, pero bueno, viendo que tengo más de 800 vídeos, pues 500 sí que están ordenados aquí. Y, bueno, esto, bueno, lo pongo aquí, pues, para hacer la gracia, aquí tengo mi cuenta de Instagram, que es donde me podéis hacer todas las preguntas, porque es lo que yo más miro. Mi Facebook, bueno, la página de Facebook, subo ahí de vez en cuando algunos de los vídeos que voy subiendo, y mi cuenta de Twitter, que cada vez estoy siendo más y más y más frecuente en Twitter, ¿vale? Veo que es una herramienta bastante útil, aunque, bueno, tampoco me sirve de mucho porque la audiencia que tengo aquí no es tan grande, donde me sigue más gente es en Instagram y es donde tengo más contacto con vosotros. Y a ver, y este vídeo realmente es para explicaros el nuevo concepto que yo tengo para mi canal, ¿vale? Esto va a seguir igual, los vídeos subidos van a seguir completamente igual, se van a ir publicando aquí el vídeo que se suba. Sabéis que de lunes a viernes se suben los vídeos de matemáticas que ya están programados previamente, desde hace milenios, y cada día, o sea, cada día, cada poco, cada cierto tiempo, yo voy grabando, pues, una tanda de 50 vídeos, los subo para cada uno de los días, ¿vale? De lunes a viernes. Luego tenemos los blogs o las cualquiera cosas de las cosas del fin de semana. He visto que el eslayo, pues, pues, como que ha movilizado mucha peña, o sea, 69 en un día. Para mí esto es una, una, bastante. Y, bueno, y este vídeo, pues, de momento, bueno, lleva una hora. Aparte, hay que esperar a la hora buena, ¿no? Aquí los blogs, ¿por qué pongo los blogs aquí? Bueno, pues, muy fácil, porque los blogs es lo que más audiencia capta a nivel instantáneo, es decir, cuando yo saco un blog, todo el mundo va a ver el blog, ¿vale? Cuando yo saco un vídeo de matemáticas, nadie va a ver el vídeo de matemáticas al instante. Y, entonces, pues, por eso está aquí, para ver, pues, los vídeos más instantes. Estos son todos los blogs, ¿vale? Que están desordenados porque luego, bueno, ya os explicaré ahora cómo los seguiré ordenando. Luego, ahí tengo los vídeos populares. Esto es una cosa que lo tengo más bien por mí que por nadie más. Me gusta ver cómo van progresando y cuáles son mis vídeos más populares. Me dan, pues, una pista más o menos. Pero, vamos, yo, mi canal ahora mismo vive de estos tres vídeos. Básicamente, de este, de estos tres y de, bueno, de momento todavía no está aquí. Todavía no está aquí, pero es un vídeo que hice hace cinco meses que está teniendo, pues, bastantes visitas. Tiene una media de 400 visitas al mes. Y estos, bueno, pues, tienen mil visitas al mes cada uno respectivamente. Aquí tengo los vídeos de matemáticas, que son los que yo considero que más valen la pena dentro de mi canal. Son los más curiosos. Se podrían, me los podría currar un poco más, pero bueno. De todas maneras, esta sección va de, o sea, no es que vaya a desaparecer. Simplemente que lo voy a ordenar. Lo que se diríamos, estas, estas tres secciones de momento no se van a tocar. Pero esta sí que seguramente se iría, se tocaría. Como podéis ver, esto ya lo he organizado desde hace unos cuantos días. Y están todas las listas de reproducción de secundaria. Faltan muchísimas listas de reproducción por añadir. Y como podéis ver, aquí hay vídeos que ya están subidos, pero todavía no están publicados. ¿Vale? Están subidos porque están programados, pero no están publicados. Y bueno, tengo muchísimas más estas de reproducción, pero tengo que ordenarlo. ¿Vale? Luego he hecho aquí una de segundo de bachiller y haré otra de primero de bachiller. ¿Por qué hago? Porque yo lo podría poner todo en bachillerato, ¿no? Y tampoco quedaría tan mal. Pero, ¿qué pasa? Que es que en segundo de bachillerato tenemos cosas, por ejemplo, de selectividad. Y claro, pues podría hacer bachillerato y selectividad, que es lo que seguramente haría. Pero considero que tengo muchísimo más temario de segundo de bachiller y si pondría bachillerato, pues la gente como que diría, bueno, no, pero es que yo quiero algo más de segundo de bachillerato, ¿no? Pero bueno, no sé. Seguramente esto pasará a ser bachillerato y ponga, pues, aquí las listas de reproducción tanto de primero de bachillerato como las de segundo de bachillerato. Luego aquí tenemos matemáticas para la universidad. Esto lo he actualizado hoy mismo. Joder, con la cara esta va a ser. Me vais a hacer memes con esta cara, ya veréis. Bueno, por favor, que se actualice ya. Estas son matemáticas para la universidad. Puse aquí para la universidad en mayúscula porque sí que recibo muchos mensajes de es que tus matemáticas son muy complicadas, no sé qué. Bueno, sí, mi gran mayoría, la mayoría de mis vídeos son de matemáticas avanzadas, son de matemáticas de universidad, ¿no? Bueno, pues, pues, están aquí todos organizados y tengo métodos numéricos que para mí es mi lista de reproducción estrella porque es la que más gente atrae y la verdad que la he ampliado y la sigo ampliando y estoy haciendo muchos vídeos de métodos numéricos, ¿vale? Luego tenemos el cálculo integral con una variable que a este lo he dejado estancado, lo he dejado parado y ya cuando considere que voy a volver a, cuando considere seguirlo, pues, lo seguiré. Lo dejé en medias porque vi que no me daba prácticamente ninguna visita, pero ninguna visita. Los vídeos, los que más visitas tienen no llegan a 50 visitas y ya lleva casi medio año subido y, bueno, y lo dejé de hacer porque, bueno, es el público que va a ver estos vídeos es un público muy reducido. Matemática discreta, hice un montón de vídeos y hay vídeos en los que realmente están muy, muy solicitados. Es más, son los vídeos que se están subiendo ahora, que son los conceptos de matemática discreta y creo que es muy positivo porque es una asignatura bastante complicada de primero de carrera, al menos en la universidad donde yo estudié y considero que sí, que es una asignatura donde, bueno, voy a seguir haciendo vídeos, pero este año al menos ya voy a parar. Al menos estaré un año, un año, año y medio sin hacer más vídeos de matemática discreta y luego, pues, seguiremos haciendo. De aquí voy a hacer muchos vídeos porque es una asignatura donde se necesita mucho. Luego tenemos introducción al análisis de números reales, esto es análisis matemático y esto también es análisis matemático, ¿vale? Pero, bueno, pero lo subdividí porque como fueron, estos son de mis primeros vídeos, los primeros vídeos que hice. Y la verdad es que son muy mejorables, seguramente rearé muchísimos de estos vídeos porque son muy, pero que muy, muy mejorables. Y aparte son vídeos que tienen muchísima chicha, son vídeos que son muy, muy válidos, como por ejemplo el de, el de la teoría de, ¿dónde está aquí? Aquí, teoría de sucesiones de Cuchí, son vídeos que valen muchísimo la pena, pero, pero bueno, pero como fue en mis principios en YouTube, pues, pues no es tan, 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 no son tan, tan, tan buenos. A nivel de calidad de imagen, nivel de calidad de audio y todo eso, ¿vale? Luego tenemos aquí cálculo de universidad, física para el grado de matemáticas, tengo cuatro vídeos. Luego descomposición en el EU, esto es de, bueno, vendría a ser como de métodos numéricos, pero bueno, pero lo quise, lo quise, lo quise sacar porque esto forma parte de álgebra de primero de carrera. Pero como no tengo ninguna lista de reproducción de álgebra de momento, pues lo dejé así. Y aparte, pues, descomposición en matices en EU, pues ya sabéis aquí directamente. Modalización, voy a seguir, haré muchos más vídeos porque es una asignatura bastante, bastante delicada en la carrera porque no tiene mucho que ver con la carrera de matemáticas, pero sí que es muy interesante muchísimos de los ejercicios porque son aplicaciones directas de las matemáticas. Así que todas las preguntas de, ¿y para qué sirven las matemáticas? Pues mira, para esto, esta asignatura te enseña a aplicar las matemáticas a nuestro mundo, ¿no? Y luego series funcionales, series funcionales, seguramente el año que viene volveré a empezar con esta, con esta, con esta, con esta lista de reproducción porque realmente es una, es una asignatura series funcionales muy, muy, muy bonita. Lo único que, bueno, pues dejé de subir vídeos porque yo cuando hice la asignatura de series funcionales estaba partida en dos, o sea, era cálculo integral y series funcionales. Y la parte de series funcionales apenas hicimos. Así que yo de series funcionales, y está muy feo que yo lo diga, pero de series funcionales no sé enseñar la base de series funcionales. Porque a mí nunca me han enseñado la base de series funcionales. Sé hacer series funcionales, pero no sé explicarlo porque no hicimos el año que lo tuvimos que hacer, no lo tenemos que hacer. Y aquí tenemos la sección blogger. La sección blogger será, bueno, los blogs, conociendo a mi profe, que seguiré haciendo vídeos de conociendo a mi profe. Los especiales, que seguramente, o sea, seguramente no, será, habrá más especiales, ¿vale? Los trailers, aquí no sé si cuando, no sé cuándo los voy a ir metiendo. Los blogs, jalón, que en verdad es la misma, ¿vale? Pero aquí está como un poco más reducido, ¿vale? Y luego pues iré haciendo más secciones. Más secciones en plan de preguntas y respuestas, consultorios, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que a mí me apetezcan, ¿no? Bueno, luego... Bueno, aquí como podéis ver tenemos dos listas de reproducción más. Para mí, bueno, como podéis ver lo que os he dicho antes de cálculo integral, 98, pero porque es el primer vídeo, 80, 40, 30, 24. Y la cosa, pues mira, este, mira, al menos este llega a 130, 139, mira, este 280. Bueno, tampoco está tan mal, ¿no? Pero, pero como que no. Deciros que quiero añadir dos secciones más, ya veré cómo lo agrupo. Pero será cuando vaya a hacer desaparecer el matemagia para hacer matemáticas curiosas, ¿no? Que meteré ahí, pues, los trucos matemáticos, matemagia y todas estas secciones de matemáticas curiosas. Luego también quiero hacer otra sección gaming, ¿vale? Gaming, que me lo estáis pidiendo mucho, donde, bueno, ya haré otro vídeo porque este vídeo no creo que lo vaya a terminar de ver nadie. Pero, bueno, por si acaso, si hay algún despistado que lo termina de ver, pues, os lo explicaré. Este vídeo, por ejemplo, del slide estará metido en esa sección, que es la sección gaming, que ya os lo anunciaré. Pero seguramente los viernes, todos los viernes, se subirá un vídeo de yo jugando a cualquier cosa, ¿vale? Ya puede ser un Minecraft, ya puede ser un slide, ya puede ser un Grand Theft Auto V o pegándole tiros a cualquier cosa. O sea, no lo sé, todo esto, como yo no voy a ser el encargado de hacer esos vídeos, es decir, yo grabaré esos vídeos y luego una tercera persona me los editará, me pondrá el programa, o sea, todas estas cosas. Yo simplemente cogeré, me grabaré, o sea, o me grabarán, mejor dicho, y listo, ¿vale? No haremos mucho más. Así que, nada, a todo esto, espero que ahora se haya quedado más o menos claro cómo funcionará la sección, cómo funcionará mi canal. Lo tenemos aquí todo puesto, ¿vale? O sea, secundaria, bachillerato, se convertirá en bachillerato, matemáticas universidad, sección blogger, sección gaming y el concepto de las matemáticas curiosas, ¿vale? ¿Haré más secciones? Seguramente sí. ¿Haré más listas de revolución? Por supuesto. Como podéis ver, aquí podéis coger y le dais aquí a la lupita y le buscáis todo lo que queráis. Cosas que más van a cambiar, ya os he dicho que mi skin va a cambiar. Cosas que más van a cambiar, seguramente pillaré a alguien, a alguna persona, que me vaya actualizando mi página web, ¿vale? Mi página web puede ser una herramienta muy positiva para vosotros, muy buena para vosotros. Para mí es una gran putada porque la tengo que ir actualizando, por eso me buscaría una persona que no sea yo, porque si lo hago yo no voy a tener tiempo, pero una persona que me vaya actualizando la página web y que me lo vaya organizando. Y tiene que ser una persona, evidentemente, que entienda de matemáticas, que no me meta, por ejemplo, un vídeo de trigonometría en la sección de haciendo divisiones. Entonces, pues, seguramente tendré que pillar algún alumno de matemáticas o, no lo sé, o algún excompañero de clase de la carrera, no tengo ni idea, pero tengo que encontrar a alguien que me vaya actualizando la página web. Y poco más. Luego, lo de información, todo esto, no creo que vaya a cambiar mucho. Voy a ver, voy a cambiar, evidentemente, estas cosas porque estas cosas ya no las cumplo, o sea, subo vídeos web, subo vídeos... ¿Me caches en la mar? ¿Qué está pasando aquí? Subo vídeos cuando me dé la gana y todo esto. Y como podéis ver, bueno, esto ya es información privada, no la tendríais que estar viendo, pero da igual, no pasa nada. Y poquito más, poquito más, poquito más, poquito más, poquito más, poquito más, muy poquito más. No sé si editaré el vídeo este, porque es que como ya la capturadora ya pierde muchísima calidad de imagen, pues no lo sé. Bueno, mira, mis canales relacionados, lasmatemáticas.es, este es un crack, Trins, este es el canal de unos amigos. Suscribiros si no estáis suscritos, únicos, también el de David es un crack, es de las personas que mejor sabe explicar. Y no es fácil explicar a una cámara, os lo digo por experiencia, a mí se me da muy mal explicarle antes de una cámara. Me ponéis una clase de 500 niños y puedo hacer maravillas, pero con una cámara soy muy patoso. No sé por qué me sale Vegetta. Mera es una youtuber a la que yo sigo y me encantan sus vídeos. También sigo a Rudelat, que es su pareja, y me encantan sus vídeos, me encantan. Estoy súper enganchado, es que son de mis dos youtubers favoritos y son youtubers muy pequeños, pero son de mis youtubers favoritos, os lo digo en serio. Y luego Wizzube, que también veo bastantes vídeos suyos, lo único que no estoy suscrito. Pero bueno, no sé, mira, mira, si sale aquí, suscribirse, suscribirse. Bueno, nada más, chicos. Bueno, y este es mi canal que no subo nada, o sea, no subo nada, está así. Hasta 2017 hay vídeos programados, pero no, no, si os queréis suscribir, pues os suscribís. Y esto simplemente, para que veáis, luego me voy a meter aquí, ¿vale? Es otra, es una cuenta de Gmail que me hice cuando tenía el móvil, ¿vale? Y simplemente, pues, está organizado de esta manera, ¿vale? Pero no hace falta que os suscribáis aquí, porque no... Suscríbete a las matemáticas de Jalón, a mi otro canal, no a este. Y hay 14 personas suscritas, ¿vale? Pero bueno, venga. Nada, chicos, que el vídeo se está alargando una barbaridad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, un abrazo y un besito. Epa, ¿por qué no se ha apagado? Ostras, tú, qué putada. Ahora.